Tú, siempre has sido mujer para mí De que tu novio sea macho Te quiero en mis brazos aquí En mis brazos aquí Tú, siempre has sido mujer para mí De que tu novio sea macho Te quiero en mis brazos aquí En mis brazos aquí Oye, ¿dónde está la gente que está activa? ¿Dónde está la gente que está activa? Oye, ¿tú estás aquí con estrellitas? Oye, ¿dónde está la gente que está activa? Están activa, están activa ¿Dónde está la gente que está activa? Oye, ¿dónde está grabando? Oye, ¿dónde está grabando? Oye, ¿dónde está grabando? yo soy un pez de lo que la peluca la pierde yo soy el rey quiza, tengo el corazón verde por mi hacía de ganas que mi cara se ve serente yo soy el rey quiza, tengo el corazón verde me gusta un palo que gana, me gusta lo que pierde yo soy el rey quiza, tengo el corazón verde yo soy un poderoso fanático, un pueblo no se pierde yo soy el rey quiza, tengo el corazón verde yo soy el rey quiza, tengo el corazón verde yo soy el rey quiza, tengo el corazón verde yo soy el rey quiza, tengo el corazón verde yo soy el rey quiza, gente de la sesilla, cuando pichan todo ven, la estamos por el pie, sáquenla para afuera, yo sigo siendo estreñita, hasta el día que me muera, y ganamos a torear un recírculo de pere, es decir, la que pita cuando vaya para usted, vas a un pulso de estreñido, yo soy orgulloso de mi pequeña, de la cañoneta, y de la estrella, 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 y de los capitaleños, y de la estrella, yo sigo siendo estreñita a mi hermano, a que pasen los dos, vengan por medio nuevo, que viene ahora, si no están teniendo, le lloran, como van a decirse, ustedes no lo están listos, porque se van a casarse de acá, se lo perdieron el nuevo, a veces. Y al final, es decir, tu estrella, y de la estrella, y de la estrella, y de la estrella, y de la estrella, y el de la estrella, y de la estrella, y del dr詳acho. Tú eres una madre, pero maro a pana, y de tu doña, ¡Dame tu casa! Yo me compro a suero, el de la estrella,